Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os presento ZELTER, un juego survival zombie post apocalíptico que tiene un trabajazo con el pixel art brutal, el juego es precioso, es una auténtica maravilla artísticamente el juego de verdad me parece una pasada, tiene todos los componentes de cualquier juego survival, vamos a tener que conseguir recursos, vamos a tener que comer, beber, tendremos que dormir por la noche, los zombies nos van a atacar especialmente por la noche, tendremos que explorar, craftear un montonazo de movidas para ir mejorando nuestra base, vamos a encontrar supervivientes por ahí que se vendrán a vivir a nuestra base y trabajarán para nosotros esclavos, ¿vale? Mucha gente, bueno mucha gente, yo mismo lo he comparado con Stardew Valley porque tiene componentes de granja y joder es que artísticamente nos va a recordar muchísimo a Stardew Valley y bueno sea como sea, juega raco, ya lo jugamos en su día cuando salió la beta, que tenemos un poquito contenido y algunos bugs y tal, muchos los han arreglado ahora tienen más contenido todavía y bueno pues aquí estamos, lo probé un ratito cortito el otro día en Twitch y bueno pues el mismo, lo voy a estar jugando en directo esto, ¿vale? por si os apetece pasaros, voy a estar todas las tardes jugando en directo, así es que eso sí, antes de empezar os quiero recordar que el 15 de noviembre, ¿vale? 15 de noviembre a las 5 de la tarde hora española, es un dominguito, ¿vale? para que la gente pueda venir en mi canal de Twitch, hay un directo especial presentando la segunda temporada ¿vale? de allí en Twitch y es la apertura del Escoclub que trae muchas sorpresas, hay sorteitos, hay regalitos, hay muchas cosas que os pueden interesar, mira, lo mejor que puede hacer es poneros el trailer y vosotros mismos juzgáis. Tras muchos años en la palestra, ha llegado el momento de que el canal suba de nivel, muy pronto podréis disfrutar de la segunda temporada del Escocés y con ella abrirá a sus puertas el Escoclub. Un espacio lleno de nuevas ventajas como el día del suscriptor y regalos increíbles como PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X y muchos más. Prepárate, porque esto va a ser muy grande. ¿Volverá la hermana del Escoclub? ¿Seguirán los sacrificios al dios del van? Seguirá gritando como una niña pequeña. Gran estreno el 15 de noviembre a las 5 de la tarde, hora española. Ah, y juegos. Muchos más juegos. Más. 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 Más, 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 más. Si eres de los que piensan que segundas partes nunca fueron buenas, el Esco te va a hacer cambiar de opinión. ¿A la mano ya? Sí, claro. El Escocés. Segunda temporada. Vale, gente, yo creo que está bien explicado en ese tráiler. Fuera de coña, no os lo perdáis. 15 de noviembre a las 5 de la tarde en mi canal de Twitch. Amigos, vamos a empezar un nuevo shelter. Vamos a jugar. Esta es la partida que tengo en Twitch. He durado hasta el día 3 por ahora. Y vamos allá. Vamos a coger este. Voy a cogerme una chica rubia. ¿Por qué no? El nombre nos vamos a poner Esca. Esco. ¿Una chica o un chico? Un chico, pero con el pelo largo. Ahora veremos. Bueno, sí, venga, aquí voy a ser Esco. Ya está, no pasa nada. Voy a ser un chico, voy a ser un chico. Color... Claro, todo el mundo sabe, yo soy súper moreno. Tengo un blanco youtuber que no te lo... El pelo largo así, rollo tía. Este es el que hago el otro. Pelo largo. Voy a ponerme este, ¿vale? Así. Mitad afeitada. Voy a ser este, voy a ser este, tío. Soy Esco. Fijaos que esto es como una tablet que llevo dentro del... Una batería exterior que llevo dentro de una mochila. Eso me gusta. Me gusta mucho el arte de este juego, en serio. Venga, va. Empecemos. Empecemos. Por cierto, las voces están en coreano, las tengo quitadas. Y los textos ya están en español, que tampoco pasa nada. A ver. Ahí estamos. Venga. Pues nada. Hostia, cómo mola el pelo que tiene este tío, ¿no? Mira, lo sabía yo que iban a venir. Vení, vení. Carga tú, corre, corre, que vienen. Así empezamos bien, empezamos fuerte. No sé qué os parece, pero te vas a morir. Joder. Bueno, vale. Hemos gastado un mogollón de munición. Recarga. Pues lo que hay. Bueno, pues nada. Os explico un poquito. Acabo de desbloquear un montón de recetas. Deberíamos de dormir. Has llegado a la casa abandonada después de huir de los zombies toda la noche. Muy bien. Sin embargo, los zombies pronto volverán a entrar. Oh, shit, man. Afortunadamente, quedan algunas pistolas y balas en tu bolso. Vale, genial. Recoge los objetos cercanos y construye las cosas que necesitas para sobrevivir. Pues vamos para allá. Si rescatas a los supervivientes de la aldea, beneficiará enormemente tu supervivencia. Entonces te deseo suerte. Bueno, pues ya nos acaban de soltar las premisas de este juego. Vamos a rescatar a las peñas que nos ayuden, ¿vale? Y ahora mismo hemos llegado como esta zona que es una zona segura a ratos, ¿vale? Porque por las noches van a venir los zombies y de vez en cuando vamos a recibir oleadas, ¿vale? Pero es una zona más o menos segura. Entonces, los... Acabamos de empezar. Nuestro inventario está medio vacío. Es decir, tenemos una pistola, nos quedan 15 balas, tenemos 3 manzanas y un hacha. Se abrimos la mochila, tenemos los palos y esto que acabamos de coger y se ven las balas que nos quedan, ¿vale? Aparte, tenemos 5 dentro de la pipa, de la pistola y 10 aquí. Tendríamos la ropa aquí y ya está. Esta es nuestra mochila. No tenemos más, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ocurre? Bueno, luego tendríamos la tablet, que os la enseño, ¿eh? Abrimos la tablet y, bueno, pues aquí dice que tenemos sed, que tenemos hambre, no cruz, no tenemos equipo, ¿vale? Y luego recetas. Este es el árbol tecnológico. Cuando haces cositas, pues vas desbloqueando, ¿vale? Ahora mismito, pues bueno, podemos hacer esto y ya vas desbloqueando el banco de trabajo, no sé qué. Ahora nos ponemos manos a la obra, pero de momento tenemos dos opciones de conseguir materiales. Una, trincas el hacha y te lias hachazos con el árbol para que te dé una de madera y ya no vuelve a crecer el árbol. Y la otra es esperar a que, por así decirlo, spawnen, ¿vale? Tú te das vuelta y van como te vas encontrando piedras, comida, bueno, manzanas, ¿vale? Y maderas, que es la mejor manera, ¿eh? Te das un pirulito por la zona esta segura, que está todo como dentro de una verja, ¿vale? Conseguimos suficientes materiales por lo menos para empezar, a ver, por aquí, para empezar más o menos, ¿vale? Y cuando ya necesitemos otro tipo de materiales que no hay aquí, como el hierro, pues ya nos tendremos que ir y sufrir un poco porque van a venir los malos malosos a matarnos, ¿no? Que son los zombies, hay diferentes tipos de zombies, hay zombies que chillan y corren un montón, luego hay unos que parecen los de Last of Us, esos hinchados que tienen como el cuerpo lleno de hongos, luego están los zombies normales, que son los que acabáis de ver, hay un montonazo, ¿vale? Y luego pues hay un mapa, un mundo por explorar, que pues bueno, no, yo que sé, esto se podría decir que es como una especie de State of Decay en 2D, pixel art, que está muy chulo, muy bonito, ¿vale? Hay un mapa que todavía no lo tengo desbloqueado, por aquí se sale, no vamos a ver, aquí están mis primos, estos son mis nuevos inquilinos, ¿vale? Y ya está, vamos a empezar crafteando lo más básico, solo podemos hacer hacha de piedra, vale, no la queremos hacer, además tengo que hacer primero los tablones de madera, o el arco que lo mismo necesito los tablones de madera, si es que vamos allí, vamos a hacer un montonazo, y ya me quito de, coge un mogollón de palos, ¿vale? Que para empezar me viene de puta madre, si es que venga, vamos a hacer 16, si yo ahora mismo por ejemplo me muevo, se cancela el crafteo, esto es por si estás crafteando y te aparece un zombie, pues te mueves y ¡ah! Vale, se ha cancelado el crafteo, pero podría defenderme, ¿vale? Vamos a volverlo a poner, lo quería enseñar simplemente para que lo vieras, bueno, hemos desbloqueado ahora la hoguera, ¿eh? Ojo, hemos desbloqueado ahora la hoguera, que vamos a fabricarnos una, va a aparecer en la casilla 4 de la buchera, en el acceso rápido, vamos a ponerlo, yo creo que aquí, lo quiero tener todo más o menos cerquita, ¿vale? Porque luego voy a querer hacer una empalizada alrededor de la casa, ¿sabes? Para cuando vengan a dar por culo. Mira, aquí por ejemplo, pues vamos a hacer 4 en la hoguera, manzanas asadas, que te da un poquito más de alimento, y por cierto, debería de comer y beber agua, que ahora os voy a enseñar la casa por dentro, que ahora mismo es una puta mierda, pero poco a poco la iremos mejorando y nos haremos un hogar ahí de puta madre. ¿Qué primer objetivo para el primer día? Esto se parece un poco al Minecraft, vamos a hacernos una cama, ¿vale? Para pasar la noche, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Vamos a beber agua, que está gratis, ¿vale? Si vamos a la tablet, ahora, a tablet, ¿vale? Ves que ya de agua no tenemos nada, y el sueño cuando llega abajo, tienes que irte a dormir, ¿vale? Y vamos a comer algo con el 4, cómete una manzanita de esas asadas, ¿cómo nos hemos quedado? Va a tener que comer otra, parece, ¿eh? Vale, está totalmente... Ya sé que me hidrata esto, pero... ¿Ya estoy bien de comida? Sí, bueno, me puede valer. Mirar a la puerta, y vamos a seguir con los crafteos. Sigue crafteándome tablones de madera. Pongo trabajo global, lo que pasa que me pido dos de estos que no tengo. Crafteate todos estos ya, tío. Vale, y ya me... Los tengo hechos para futuros crafteos y me ahorro de problemas, ¿vale? Y como podéis ver, bueno, pues artísticamente a mí me parece una pasada. No hay una música puesta todo el tiempo, pero cuando te la tienen que poner te la ponen. El juego sabe cómo ponerte en tensión para que no se engañe el aspecto este, porque el juego puede ser duro, ¿eh? No es coña, ¿eh? Ya cuando salgamos a explorar lo veis y lo... Y bueno, a muchos de vosotros ya lo veríais durante la beta, pero han cambiado cosas. Arriba tenemos el reloj, como estáis viendo ahí, ¿vale? Arriba a la izquierda el reloj. Y luego, pues, la vida y la estamina, que lo sepáis. Ya tengo todo esto casi crafteado. Y de momento, premisas fáciles. Vamos a craftear todo lo necesario para desbloquear la cama. Nos hacemos la cama y luego ya podemos salir a explorar y a buscar materiales más mejores, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el banco de trabajo global. Este es muy importante. Una cosa que tienes que hacer casi desde el principio. Voy a tenerlo todo lo más organizado posible, ¿vale? Lo tenemos en la casilla 2. Poner... Es que no te deja ponerlo aquí. Aquí estaría de puta madre, pero no me deja, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, tampoco quiero ponerlo... Ahí tampoco me vas a dejar... Ya, te voy a poner aquí, ¿vale? Y ya aquí tenemos muchos más. Vale, banco de trabajo global, hoguera, taza de madera. Esto lo que haces es rellenarlo de agua y cuando te vas, pues tienes agua extra, ¿vale? Por si te vas a explorar. La caja muy importante la vamos a fabricar ya, ¿vale? Porque aquí vamos a almacenar, pues, todas las cosas cuando llegue el momento. La voy a poner al lado del banco de trabajo. Vamos a poner aquí, ¿vale? Y podemos guardar cositas cuando lo necesitemos. Ok, más cositas, más cositas. ¿Qué necesitamos? Banco de trabajo, tablón de madera... Ah, el arco. ¿Cómo desbloqueaba yo todo esto? Bueno, esto es la fabricación manual, espérate. A ver qué he desbloqueado. La cama simple, esto es lo que yo quería, ¿vale? Con cuatro de estos la fabricamos. Bueno, ya tenemos, porque la cama es esencial para irte a dormir, pero también para grabar la partida, porque si no grabaste por el taca-pum-pum te han dado, ¿sabes? Vale, pues, obviamente la voy a poner dentro de casa. A ver, ponmela... Se pueden girar, que lo sepáis. Va a poner aquí por ahora. ¿Esto qué es? ¿Esto es la habitación, tío? ¿Esto qué es? A ver que la vea desde fuera. Sí, ¿no? Esto puede ser mi habitación. Esto se va a convertir en mi habitación. Aquí lo voy a dejar como comedor o algo así. Vale, ponla... Aquí así. Venga, vale. No, 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 no quiero dormir todavía. Bueno, sí quiero dormir. Lo que quiero es grabar una hora mínimo. Algo recuperamos de la estamina, ¿vale? De... No es estamina, ¿eh? Es la barra de sueño, ¿vale? Son las tres de la tarde, una siestecilla, la marranera, que la llaman. Antes de comer. Y me voy a ir... De las piedras. Bueno, es más. Hazte que vamos mal. No te has crafteado el martillo, my friend. No tengo un martillo arriba del todo. Sí, martillo de piedra. Muy very important. Venga. Porque con el martillo desmantelamos, por ejemplo, los coches nos vamos a encontrar para sacar hierro. Muy, 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 muy importante. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Silla, ¿vale? Bueno, todavía no. La barricada, cama simple, caja. La madera, hoguera, banco de trabajo. El horno lo tenemos que hacer también. Vamos a fabricarnos el horno antes de irnos. Vamos a dejar por aquí puesto, a ver si puedo. Y hemos desbloqueado un montón de cosas más también. El horno lo vamos a poner aquí porque aquí no me deja. Pues aquí. La esquina está de aquí. Y aquí, obviamente, pues carbón, que es con ramas. Si haces carbón, ¿para qué se quiere el carbón? Pues para fundir los pedazos de metal y hacer los lingotes. Sin metal no hacemos nada. Si es que... Vámonos, coge la pistola. Son las cuatro de la tarde. Todavía tenemos un poco de... Un momento. Vamos para allá. El juego, como veis... Es bonito, yo creo, ¿eh? A mí es que me gustan mucho los juegos pixel. No hay nada. No hay moros en la costa. Trinca el martillo y reventa la moto. Vale, todas las herramientas tienen un... Mira, cobre y hierro. De puta madre. Vamos a ver el autobús este. Este autobús tiene cara de... El juego está hecho por un estudio muy chiquitito. Un estudio indie de surcoreanos, ¿vale? Vámonos. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Porque es lo que les decía. Todas las herramientas tienen una vida. Cuando se acaban, pues se te han acabado y te vas a joder. Aquí tenemos un montonazo. Ponte la pistola y ya se llevas para abajo porque no me fío yo. Vamos, lo más mínimo. Y un poco más, ya que estás hasta aquí. A coger bastante para tener suficiente. Bueno, lo bueno es que no nos han salido bichos. Bueno, los dos del principio, pero... No se ha salido nada ahora. Que quieras que no está bien. Y creedme que interesa dormir durante... Y nos han dado cobre, ¿eh? Que ya tenemos dos de cobre, tío. Esto se parece a mi barrio. A ver, porque ayer me soltó el hierro este en una zona que no me gustó nada. A ver. Está hecho por un estudio muy chiquitito. Me parece que trabajan cinco personas en ese estudio surcoreano. Pinche pendejo, ¿ves? No la puedo coger, tío. Me gusta la trenza de esta vikinga que me lleva el tío. No la puedo coger. Vamos, vamos. Venga, venga. Vamos, vamos. Venga, venga. Ya habéis visto que más o menos son... Joder, en serio también por fuera hecha la mierda, ¿no? Ya habéis visto que han sido cinco balas. Mira, algo me ha dejado coger, pero ya no me he dejado coger más desde aquí. Cinco balas por zombie, ¿eh? Que es que parece poco, pero... Bueno, necesito más ramas. Se me está empezando a hacer desde noche. Vamos para casa. No hemos encontrado a nadie, quieras que no. Eso está. ¡Ay, la puta que te parió! ¿Y este qué haces aquí? Esto es un homenaje, ¿eh? Que lo sé yo. Corre, que te da. Oh, shit. Carga. Vale, ¿qué me ha dado? ¿Es esto? ¿Qué es esto? O cosas nuevas. Un sombra. Espérate, espérate. Espérate que me ha dado. Cuero. Se obtiene a deshacer objetos de cuero. Muy bien. Me han dado trapo y me han dado... Bueno, talones de madera, se los que ya la tenía yo. Vale. Vámonos. Se está haciendo muy de noche. Esto está... Está usted bien. Está usted bien. Vale. A ver. Necesito ramas, tío. Está un pirulo por aquí. Y tenemos que fabricar cuanto antes balas, ¿vale? Que es enseguidita. En cuanto ya tengamos hierro, con los lingotes ya podemos fabricar balas. Porque si no, no podemos ir a ningún lado. O sea, que me quedan... ¿Cuánto? ¿Ocho balas? Mierda, ¿sabes? Carga, por cierto. Siempre estos juegos, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Yo creo que es una manía que tenemos todos los que jugamos a estas movidas. Que en cuanto es... Gastas una bala y te voy a recargar. Es como... ¿Sabes lo que te digo, no? Yo estoy intentando perder esas manías absurdas. Además... Bueno, con los zombies estos lentos que hemos visto ahora, pues... No pasa nada. Pero como sea un zombie rápido y no te tengas que parar a recargar... Te van a crujir, ¿sabes? De manera... Esta es la pistola base, ¿eh? Luego te puedes hacer... Metralletas. Vale. Tenemos un montonazo de estos. Creo que piedras ya me he pasado otra vez, ¿vale? Un montonazo de manzanas aquí. Coge esto. No, 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 no. Se aparezca usted. Vale. Vámonos para la casa. Creo que estaba para acá. No sé cómo se descubre el mapa, tío. Porque es que si os fijáis aquí, en la tablet... Recibamos desbloquear un montonazo. Los muebles los tendremos que hacer para seguir desbloqueando movidas aquí. La barricada, que bueno. La cama, no sé qué. El arco, las flechas, lo deberíamos de hacer. La comida. Podríamos hacer filetes si encontrásemos carne, que no tenemos. Pero bueno. Y ahora los hierros aquí están. Tenemos que hacer los lingotes. Y una vez hechos, pues ya desbloqueas otras movidas, tío. Descansado, no tienes energía. Hay que irse a dormir. Es posible que me hiciese... Aunque sea las manzanas, tío. Voy a dejarlas ya para quitarnos un stack. ¿Sabes lo que te digo? Space, hay cuatro. Pues venga, hazte las cuatro. Fabrica. Y ya nos vamos a dormir. Bueno, mientras me quede rayita verde voy a seguir aquí trabajando. Porque luego si no me despierto muy temprano. Me parece que son diez horas máximo que puedes irte a dormir. Y te levantas a las seis de la mañana y de noche todavía. Que salen los bichos. Vale, aquí necesitamos hacer carbón. Esto es mucho carbón, ¿no? Pero... Mejor si lo dejas ahí, hacemos diez de carbón por ahora. Venga. ¿Qué van a venir? No tengo antorchas, ni tengo nada. Tengo que ir desbloqueando estas movidas. Ah, y no me cabe en el inventario, mierda. Espérate. Deja aquí cosas. Saca, por ejemplo... A las piedras, que no las estás usando ahora mismo. Esto es para martillos. Los hierros los voy a usar. Deja el cobre, que no lo voy a usar ahora mismo. Y luego el cuero. Y los trapos, que ya desbloquearemos lo que tengamos que desbloquear. ¿Vale? Vale, me has cogido todo, sí. Pues termina de hacer esto. Me está dando miedo, ¿eh? Me tendría que ir... Me tendría que ir... Sí, vámonos a dormir, anda. Me voy a dormir con la pistola a la mano. Tierra ahí. El máximo. Ocho me deja. Pues no sé, a veces que te deja diez. No me preguntes. A lo mejor es en función del sueño que tengas. No lo sé. De cómo tengas la barrita verde esta. Me apetece irme a explorar, pero vamos a prepararnos bien. Vamos a hacernos un buen manijo de... De balas, ¿vale? Sigue siendo de... Joder, así de la mañana, ¿eh? Hemos grabado por lo menos... Me deja dormir más. Dos, tres. Tres horicas. Ahí, hombre. Ahora bebemos agua, comemos y ya. A trabajar que tenemos que hacer balas. De momento vamos poco a poco, pero... Bebe agua. Come manzanas. Vamos a tope. Venga, perfecto. Pues venga, a trabajar. Tierra puerta. Y dale aquí. Hazme carbón. Yo que sé. Hazme ocho más. Hemos hecho antes dos nada más, ¿no? Vamos a hacer los diez en total. El martillo ya está en la mierda. Me debería fabricar uno. Bueno, ahora después. Ahora lo fabricamos. Y... Es que cuando te vas a lutear, como no lleves martillo, estás jodido, ¿eh? Porque el hacha te saca menos materiales y te dura mucho menos. El hacha es para cortar madera. O sea, que realmente yo no termino de entender muy bien para qué quiero el hacha, pero bueno. Para cortar árboles. Pero es que como se dropean, si los cortas, luego no crecen, si no me equivoco, ¿sabes? A ver. Venga, ya los tenemos casi. Nos faltan dos más. Bueno, que podría pararlo ahora mismo, pero quiero hacer ahora una buena maneja de lingotes. Todos los que pueda. Venga, perfecto. Y ahora, please. Me vas a hacer lingotes. Vamos a hacer, pues, diez. Porque son los... Bueno, me hace veinte en realidad. Y con esto ya tengo para hacerme un montonazo. Bueno. Un montonazo de balas. Primero ahora con esto, ¿ves? Voy a desbloquear el banco de trabajo de metal, ¿vale? Que está disponible en el banco de trabajo global. Y con esto yo ya me puedo fabricar cosas de hierro. Tornillos, tuberías, balas, ¿vale? Y las tuberías y los tornillos son necesarios para luego fabricarte la metralleta más adelante, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes. Vamos a hacernos primero la pistola y nos vamos a ir ahora por más materiales. A dar una buena vuelta. Chun, 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 chun. Estos juegos a mí me molan un montón. Y encima de pixel art, tío, no sé, me gusta, me gusta. Me gusta. Por lo menos estos, porque tampoco, cuando son muy realistas, muy realistas, ¿sabes? Se pierde un poco la magia del videojuego y te metes en otra movida. Ya te acercas más a lo mejor a una película de terror. Y no es porque me dé miedo, es que me dan sustos. Que bueno, que a mí me da sustos cualquier cosa. Pero me refiero que no es por el miedo, es porque te da otra sensación. A mí no me da tanta sensación de juego, me da más sensación de otra cosa, de otra experiencia que me puede gustar también un montón. Pero bueno, vamos a hacer el banco de trabajo de metal, ¿vale? Muy buena situación de costura ya podríamos, pero me pide esto, que no sé lo que es. Vale, me pide, ah, me pide tablones de estos. Cógete, ah, vale, no los tengo yo encima, ¿no? Vamos a haceros un montonazo de tablones, porque me los van a pedir un montón de veces. Tablón de madera. Venga, hacemos cinco, fábrica ahí. Vale, ya nos hacemos el banco de trabajo de metal y ya podríamos... Me falta un poco de manzana, bueno, me falta un poco. En la otra partida enseguida conseguimos un collón de manzana y aquí solo tengo cinco. A ver. Oye, lo que no he probado es saber meterle con el hacha a los zombies, a lo mejor hace algo, no sé. No hace nada, ¿no? No hace nada. Cójate estas maderas, anda ya. Uy, mira. Que por este lado no hemos venido a lootear en una mierda. Farmear más que lootear, porque aquí no... No es luz, no hemos matado a nadie. Bueno, venga, venga, vente para acá, vamos a hacer lo que íbamos a hacer y ya nos vamos a explorar. Ahora podemos hacer, ahora sí, el banco de trabajo de metal, fabricando. Vale, este tarda un poco más ya. A ver, ¿me deja usted? Sí. Lo que voy a hacer es terminarme... A mi vieja. No sé si se me ha quedado como pillado. Termíname, hazme estas dos, por favor, que va rápido. Para quitarme un stack más del inventario. Tengo que hacer un martillo antes de irme, eh. Irnos con los dos martillos, porque si no... Vale, déjame inventar, yo tengo 16, tengo 5 de metal. Ponme esto aquí, vale. Y vamos a ponerle... Yo creo que aquí... Lo podría poner así, pero ya empiezan los líos. Lo voy a poner aquí. Tampoco quiero que esté todo... ¡Munición de pistola! Por un lingote me dan 10 balas. Pues de puta madre, nos vamos a jartar, vale. Luego podríamos hacer tuberías, podríamos hacer esto... Pero de momento vamos a hacer munición de pistola, ¿vale? ¿Cuántas? Un montón. 10 son 100 balas. Voy a fabricar. Y esto va a tardar un rato, un rato largo. Ahora mismo, como veis, joder, que es un coñazo. Es que me ponga a fabricar pablones de madera, que es una cosa súper básica. Para cualquier cosa te la piden, ¿vale? Y es que tardo un montón. Estoy perdiendo aquí a lo mejor un minuto y medio en el que estoy parado haciendo esto. Claro, sí. Pero se os está olvidando que se trata de ir a rescatar a gente. Y ahora lo dices tú a uno. Esto es como los monos del survivalist, ¿vale? Pues le dice, venga, tú te vas a poner... A recoger maderas por aquí. A otro le pones y dices, pues tú me la vas a convertir en tablones. A otro le pones y dices, pues tú me vas a fundir los lingotes de hierro. Pues tú me vas a hacer la munición. Y tú te encargas de mandar y dar órdenes. Es que a quién no le gusta mandar y dar órdenes, digo yo. A mí me encanta. Oye, mientras va haciendo esto, aprovecho y os pongo esto. Mira, mira, mira. Oh, my God. Bueno, ya lo habéis oído. Yo es que estaba, mientras que haces esto, pues aprovecho y os lo recuerdo. Gente, 15 de noviembre. Gran estreno, segunda temporada del escocés en Twitch. 15 de noviembre a las 5 de la tarde hora española, que es domingo, ¿vale? Os interesa a todos. Pásaros que os va a interesar mucho. Bueno, ¿tengo munición ahora? Sí que sí que tengo munición. Tengo, pues una poca, ¿vale? 104. Me suelen entrar ahí unos lingotes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos otro martillito. Pero tengo que cogerme las piedras, ¿verdad? Cierto. Porque si no, no sale. Vente para acá. Y me vas a hacer otro martillo de piedra, ¿vale? Y voy a dejar todo lo demás y me voy a ir por ahí a dar un pirulín. Pirulín, pirulín. Ay, fabricate. No te podías fabricar tú un... ¿Cómo se llama esto? Taza de madera. Ojo, me falta uno. Really, man. Hazte un tablón de madera. Uno, uno, una más. Uno, una más. Uno. ¿Vale? Porque verás ahora lo que quiero hacer. Hazte el... ¿Dónde está? Taza de madera. ¿Vale? Venga, vale. Ya nos vamos a preparar, de verdad. Vente para acá. Vamos a dejar aquí. Piedras. Vale. Vamos a dejar los... Esto. Esto. El tazo me lo llevo. Y los palos. ¿Vale? El martillo. Vamos a dejar este aquí, por ahora. Esto lo vamos a poner aquí en el 5. Vale. Bebe agua. Y ahora bebe. ¿Cómo voy de hambre? A las 4 de la tarde. Si es que ya va a anochecer otra vez, tío. Me cago en la leche. No me va a dar tiempo mucho a mí a... Bueno, vamos a hacer una vuelta pequeñita. Vamos a por un poquito más de materiales. ¿Vale? Una vuelta chiquinina. Le damos 4 tiros. Matamos un par de zombies. Recogemos un poco de metal o lo que sea. ¿Vale? Vale. Tengo 5 balas cargadas y 103 en el cargador. La moto ya la cogimos. Ojo, ¿ves? Un martillo extra, tío. Carga, majo. Ojalá. Podríamos coger esto. ¿Por qué no, no? Dale, caña. Imagino luego si te quedas sin metal en todo el mapa. Bueno, el mapa tiene que ser gigantesco, ¿vale? Más cuesta llegar lejos, a ver. A ver. A ver. Vámonos. Y a la pipa. Tengo dos martillos, tío. Cuidado, ¿eh? No hay nadie mejor. Ahora os va a tocar una sorpresa. Bueno, nuevos materiales. Plástico. Como yo ya me lo sé lo que va a pasar. Está aquí. Ojo. Ah, pues no. Esto me mola, que cambie cada partida. Que la última vez que entré aquí estaba llenito de... De zombies, tío. No te veo. Ha muerto, ¿no? Sí, eso parece. ¿Dónde están? Y había otro. ¡Uf! ¡Uf! Corre. Mientras recargas y luego... Nadie me ha dado. ¿Qué es? ¿Trapo? Vale. Sí, recarga. Voy a limpiar toda la zona un poco. Voy a coger más metal porque en la casa hay más plástico si puedes hacer de esas. Pero me interesa metal porque me apetece hacerme la metraleta. No sé hasta qué punto va a ser buena idea o qué, pero... Pero vale. Ah, ya me he quedado sin este. ¿Qué se está haciendo muy tarde, tú? Ah, revienta este coche y ya mañana volvemos. Pero habéis visto. Dice, joder, es que es muy fácil sacar la munición enseguida. Habéis visto que hemos hecho 100 balas así como si nada. Pero si es que cada zombie son 5, tío. Y hay mogollón, mogollón de zombies, ¿sabes? Venga, va este. Unos cuantos aquí, tío. Ojo, y por lo menos aunque lo dejemos ahí y luego nos vamos a por más material. Ya tenemos el plástico. Con esto desbloqueamos más recetas. Y deberíamos de ir crafteando otras cosas. Como la mesa, el no sé qué. Porque te desbloquea otras recetas. Como las linternas, iba a decir. Como las hogueras, las... ¿Qué me sale ahora, tío? Tío, las antorchas, cojones. Antorchas portátiles y de pie. Cógete las maderas ya que estás aquí. Vale, momento fácil. Venga, va. Revienta esto y nos vamos que se está haciendo de noche. Y de noche sí que esto ya es otro... Harina de otro costal, tú. Además me estoy quedando sin energía. Podemos volver a casa o podemos dormir en cualquier otro lugar. Ahora os lo enseño. Venga. Dormir en cualquier otro lugar me refiero a cualquier otra casa. Si yo tengo que entrar ahí, tío. Que hay metal y cobre tirado. Joder. Mierda. Igual no, eh. Igual no. Pero no os pasa que... A mí... Yo ya estoy enganchado al juego, eh. Yo... ¿Por dónde entro, tío? Es que ahí hay metal y cobre, tío. Hay mucho zombie. Vámonos, anda. Vámonos, vámonos. Vamos a intentar pasar la noche aquí. Coger un poco de plástico, si acaso. Ah, porque aquí hay agua. Descansa en una cama, bla, bla, bla. ¿Qué me ha dado eso? ¿Qué es eso? A ver. Dice... Ah, es un Red Bull. Vale, energía 30, set 20. Ah, muy bien. ¿Esto qué da? No ha dado nada. Madera, vale. Vamos a reventarlo todo, tío. Algo tiene que dar... Ah, más madera, vale. Y podemos dormir aquí en el sofá, ¿vale? Pero como todavía me queda un poco de energía... Vamos a seguir... Reventándolo todo. Si me da algún tipo de material, que yo qué sé. Madera. Todavía tengo sueño, lo sé, pero ya voy. La tele. La tele mejor me da plásticos, no lo sé. Luego toda la parte de la cocina da plásticos, ¿sabes? Es que... Bueno, no sé muy bien... Vamos a dormir en el sofá este. 10 horas, 11. 11 me deja. Venga, perfecto. Nos levantamos a las 8 y media de la mañana. Podemos continuar un poco con el luteo este. Me va a reventar la casa esta, pero por lo menos, mira, sabéis... Que podéis hacer esto también, que puedes dormir por ahí en cualquier otro lugar de mapa, siempre y cuando haya cama o sofá. Pero ojo, cuidado. Cierra las puertas al entrar. Finazado. Se ha cancelado el sueño. Qué rabia anda. Tomad por culo a la nevera. Más plástico. El arma ya no tiene resistencia. Vale, me queda todavía un martillo, ¿verdad? Que nos habíamos encontrado. Igual te deberías de ir, ¿sabes? Voy a poner para casa, dejarlo todo. Podemos explorar un poco. ¿Cómo vivo lo inventado? Yo también tengo hueco. No mucho. No mucho. Pero venga, va. Vamos a darnos una vuelta. Vamos a matar bichos. Ya tengo munición. Joder. Coño. Ay, hombre. No tenía cargada. Me ha soltado hierro el... Qué bien. Ven, ven. Que te mueras. Más cuero, tío. Leatherface. ¿Cómo voy? Me queda todavía. Ese ruido que cojones ha sido, tío. Oh, oh. Oh, oh, shit. Corre, corre. Un poco de grima los ruidos. Están bien hechos, ¿eh? Cuarenta y siete balas. Vale, a ver. Que esta zona tiene que estar limpia ya. No me jodas, tío. Si... Vamos. ¿Más? ¿Really? Joder. Hostias, vámonos, vámonos, vámonos. Necesito la metrallita. Va a estar aquí, tío. Hostias, la hemos jodido. Madre mía. Joder, chico. Venga, ya los tienes, tío. Sí, señor. Oye, a la luta que han soltado un mogollón de cosas, ¿eh? Vamos. Holy fuck, pero claro. Habéis visto que no son muchas balas, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Lo que os decía esto es que son piedras. Cójela. Bueno, pues me he vuelto a quedar sin munición. Vamos a lutear lo que haya por aquí. Si hay algo, que sea un poco de cuero, tal. Y me piro, tío. Me he quedado sin munición. Me tengo que volver, me tengo que volver. Me queda nada y menos, tío. Bueno, ahora que lo has limpiado, a lo mejor estaría guay que mirases a ver qué es lo que has desbloqueado. Eso ha sido una puta horda, no me jodas. Oye, si hay un montón, tío. Y por aquí llegaremos a la casa esa que... Mira, vámonos, anda. Vámonos. Está sin munición. Hay que... Para momentos como este, yo creo que es la metralleta esa, tío. La... Como se llame. Ahora la vemos. Holy smokes, eh. ¿Cómo se hará lo del mapa, tío? Aquí en la tablet. Mapa. Notificación, ni idea. Graf speed. Esto mira. Defensa, ataque, no sé qué. Esco. 150 de vida. Momento. Momento, momento, momento. Status. Ah, vale. Bueno, y recetas. Cosas nuevas. Hacer esto y a ver que me desbloquea por aquí, tío. Sí, vamos a hacer las tuberías, los tornillos, esas cosas. O sea, que me desbloquea. Pero a mola, a mola, a mola, a mola, a mola, a mola esta run que nos hemos hecho. Tía, pa' acá. Pa' acá, a las 12 del mediodía. Sí, el reloj está mal, ¿vale? Porque te pone las 00 p.m. Vale, serían las 12.37 p.m. ahora mismo. Oh, coge esas manzanas. Vale, tenemos que hacer más carbón, claramente. Vale. Vale. Ah, vale, que no me caben. Vamos a dejar algo por ahí ya. Vamos a dejar, a ver. Bueno, esto lo voy a necesitar ahora mismo. Pero vale. Deja el cobre, eso sí. Deja el cobre. Deja el hierro. Estás hasta arriba, tío. Tengo trapo, pero no sé qué hacer con el trapo. O sea, quiero decir... No lo puedo modificar ni nada, tío. Necesito más cofres, eh. Necesito bastantes más cofres. Otra de las manzanas que habían ahí ya, ¿vale? Vale. Tengo más nalas. Vamos a hacer que son rápidas. En la fogata. Hazmelas. Perdón. Aquí. Vamos a coger los palos. Vamos a hacer carbón. Vamos a empezar a fabricar otras cosas. Además tengo lingotes. Vale, tengo lingotes hechos, así es que... Cógete... Palos. Para hacer carbón. Cógete lingotes. Por partes. Vamos a hacer las nuevas... Plástico, no sé qué. No, aquí nada. Necesito es aquí. Pues yo también no he encontrado a nadie. Ningún superviviente de tubería me pide. Dos. Fabrica. Esto vamos a desbloquear más recetas, entiendo yo. Vale, ahora se puede fabricar. Mira, su fusil. Me pide lingotes, tornillos. Y esto es lo que decía yo. La pistola, que ya la tenemos. Me da un poco igual. Pues pistola ya tengo, pero... Hoja. Ah, es un cuchillo. Vale, vale. A la hoja, a ver. A ver, quiero ir desbloqueando movidas, ¿no? Ahora vamos a hacer subfusiles y tal. Lo que me pida. Van a ser muchos lingotes. A ver. Me falta hacer tornillos. ¿Cuánto me pide para el subfusil? A ver. Dos tuberías y dieciocho tornillos. Vale. La musiquita de... Estás en casa, te pongo música de relax, ¿sabes? Ahora me estoy fundiendo todo el hierro. En hacer el subfusil, luego no voy a tener munición. Verás tú, ¿eh? Tú vas a hacer cachondeo. Me voy a tener que hacer un triste arco, tío. El arco es una mierda. Vale. Y tuberías no tengo. Vale, me tengo que tirar de aquí. Vamos a hacer... Carbón primero. Cinco nada más. Bueno. De momento, tengo más palos, ¿no? ¿Cómo? Estoy lleno, ¿no? Vale. Vamos a dejar aquí... Es que me tengo que hacer otro cajón, tío. Ponerlo al lado de cada cosa, tío. No estaría de más hacerte otro cajón. A ver. Deja... La hoja que no sé para qué es. Se puede fabricar en banco de trabajo. Un componente pequeño de hierro afilado. Deja esto aquí. Deja... Vamos a hacer una cosa, tío. Deja... Es que me da igual. Deja esto. ¿Vale? Fabrícate ahora mismo los tablones. Hazte otro cofre o dos más, ¿verdad? O caja. No, primero los tablones. Hace otra caja que nos quepan las cosas. Y ponemos, por ejemplo, pues todas las cosas de hierro abajo y en el de arriba todas las cosas de madera, ¿vale? Que tiene sentido. Y luego aquí al lado de la hoguera otro cofre con las cosas de comer, etcétera. ¿Vale? Lo dejamos todo organizaico. Ahí todo guaper. Vale. Aquí, caja. Cama simple, barricada, banco de trabajo de metal, antorcha, trampa de cuchillas. Trampa de cuchillas. Oh, esto es nuevo. Vale, vale. Trampa para cuando vengan los zombies, ¿eh? Bueno, ahora mismo como que no puedo ponerme con las trampas. Vamos a empezar por el principio. Venga, hago una caja. Vale, y cógeme la caja. Me la vas a cambiar por el vaso de agua este. Ahí estamos. Y ahora aquí, pues joder, aquí me vas a meter, mira. Tuberías. Tornillos. Que necesitaba 18. Solo tengo 15. Y de momento vamos a meter también los trapos y eso. Las piedras van para arriba y los cueros, ¿vale? Y ahora aquí vas a cogerte y te vas a coger los... ¿Qué es esto? Plásticos. Esto es de hierro. Esto es de hierro. Los cueros hemos dicho que para allá. Igual que los trapos, ¿vale? Aquí vamos a dejar nada más que piedras. Movidas de madera. Todo lo que es de hierro para otro lugar, ¿vale? Ya. Bueno, aquí, ¿sabes qué te digo? Que aquí vas a dejar también, porque si no, me va a caber. ¿Vale? Cueros y trapos. Y los plásticos también. ¿Vale? Y aquí vamos a guardar, como bien decíamos, los hierros. Un montonazo. Los cobres, por supuesto. ¿Vale? Y esto que lo hemos crafteado. Y como hemos dicho, los trapos. Aquí. Y estos también. ¿Vale? Aquí. Sácame esto y metes aquí. Los cueros y los trapos. Yo tengo bastante, todavía no sé cómo son las recetas, pero bueno. Vale. Y necesito. Yo me había hecho los carbones al final o qué carajo ha pasado, ya no lo sé. No. No. Cógete. ¿No he hecho los carbones, really? Bueno. Hace unos carbones. Vamos a hacer más lingotes de hierro. Cógete de estos seis y diez. Me van a faltar. Van a faltar un montón de cosas, tío. Hace aquí. Eso se lo ha soltado algo, ¿no? Por plástico, que no hemos hecho nada. Luego lo haremos, ¿vale? Vamos a terminar de hacer esto con los carbones. Hacer más lingotes. Y vamos a fabricar una tubería. A mí me quiero hacer el subfusil, ¿eh? Me quiero hacer el subfusil. Ok. Y luego el plástico, que yo sepa, te desbloquea la botella de plástico para que haces lo mismo que el vaso de madera, ¿vale? Pero te lleva más agua. Entonces cuando te puedes ir por ahí de exploración te llevas bastante más agua. Vale. Y ahora aquí te puedes fabricar todos los que me deje. Cuatro. Luego habría que hacer lo mismo con el cobre, ¿vale? Pero me faltan ramas. Me tengo que dar un pirulito. Antes de que caiga la noche me voy a dar un pirulito. Me debería hacer más balas, ¿eh? Porque como me ataquen ahora a este sin balas igual debería gastarme esto en balas, tíos. No es coña lo que estoy diciendo. Y irme a por ramas porque... Como me ataquen los zombies me van a crujir. A ver. Pistola. Hacha de hierro. Oh, que ahí tiene sentido. La hoja ya la tenemos. Vale, vale. Para tener mejor hacha, mejor de todo pistola. Estos son dos, cuatro... No tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Munición de pistola. Me... Cuatro. A ver. Cuatro. Ahí está. Ya me estoy muriendo del sueño, tío. Estoy muriendo del sueño. Tendríamos que hacer... Bueno, me gustaría hacerme el sufusil, pero luego hay que hacerle sus propias balas. No tengo hierro suficiente yo como para hacer todo eso. Yo creo que la siguiente run me la voy a hacer todavía con la pistola, ¿eh? Yo creo que sí. Y... Irnos a por... Bueno, a ver si encontramos algún material. Y sobre todo un superviviente, tío. Que me ayude, ¿sabes? Que sea tenerlo ahí recogiendo palos. Porque ya solo para hacer el carbón lo necesitas, ¿sabes? Aunque sea para eso. Yo me puedo que hay carga de los crafteos y tal, pero un superviviente me vendría que te cagas, tío. Venga. Bueno, tengo balas para una run, yo creo. No muy larga, pero tengo balas para una run. Y espérate, a ver. A ver, carbón... Nada. No tengo carbón. Debería haber hecho la antorcha. Vamos a coger madera para hacer carbón, ¿vale? La noche ha caído... Me debería devolver ya, tú. Me la van a liar. Un poco más de madera, venga. Ah, no van a soltar nada. Mira, hay un poco más. No hay arriba nada. Es muy de noche. Debería ir volviendo, ¿eh? Sí, debería irme a la cama. Aquí tengo algo para hacer carbón mañana por la mañana. Y seguir haciendo el proyecto del subfusil. Ir desbloqueando más cositas. Vámonos, vámonos, vámonos. A la cama, que no me gusta... Eh, pero dentro, capullo. Vamos a dormir hasta... Hasta las 8. Confirmamos. Y, gente, yo creo que este es un buen momento para dejar este episodio. Si queréis ver más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventad ese botón de like y podríamos hacer una serie de esto. Sea como sea, yo voy a estar por las tardes jugando en Twitch a esto. Porque me está gustando el juego y porque quiero aprender todos los secretos. A ver toda la cantidad de contenido que tenga. Me apetece verlo. Gente, de verdad, un besito para todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y hasta la próxima. Bye, bye.